Hola, ¿qué tal? Majas y majos, soy Joto Acrobatel, bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Tendrá algo que ver con el Valencia? No, ¿verdad? ¿Seré yo valencianista y valenciano? No, ¿verdad? Bueno, chicos, vídeo que me pone contento. Por cierto, esto es no oficial, pero por lo visto, y si la cosa no va mal, ¿se va a hacer oficial en nada en cosa de una semana, dos? Vale, información, Pro Evolution Soccer 2018. Yo hablando de Konami y hablando para bien, bueno, no hay que ser rencorosos, hay que dejar pasar las cosas, y si las cosas se hacen bien, bien, si las cosas se hacen mal, mal. ¿En qué términos hablamos ahora para decir Konami y Valencia Club de fútbol? Bueno, desde 2012, el Valencia Club de fútbol tenía un partner con Nea, EA Sports, y aparecían en los FIFA, pues con más detalles en las caras, una serie de cosas. De hecho, en FIFA 13 salía Roberto Soldado en la carátula de FIFA 13, ya lo he dicho, ¿verdad? Junto con Messi, y bueno, pues una serie de cositas, de propagandas, de, por ejemplo, cuando salieron las ediciones de los equipos de fútbol de FIFA, una de esas carátulas era con el Valencia Club de fútbol, creo que eso fue para el 14, si no recuerdo mal. Eventos en el propio Mestalla, que hay una sala en la que los niños pueden jugar a FIFA, los propios jugadores, durante temporadas se han hecho como torneitos con FIFA, que todo esto se veía en VCF Play, y bueno, una serie de cositas que tenían el Valencia Club de fútbol, junto con EA Sports, por esto, por FIFA, el acuerdo que tenían, y pues ese acuerdo, que como decía, era desde 2012, se acabó el 30 de junio, hace, hoy decía, 8 o 9, hoy es domingo, no sé cuándo subiría el vídeo, me imagino que para esta noche debería estar, pero bueno, hoy domingo, ya julio, pues hace una semanita, que terminó este acuerdo, y por lo visto, según la cadena SER, el Valencia Club de fútbol estaría en negociaciones con Konami, que bueno, hay varias fuentes, y dicen que un reporte monetario podría ser entre 150.000, también otros dicen 170, 180, hasta 250.000 euros, que sería este acuerdo con el Valencia Club de fútbol, con Konami, por Pro Evolution 2018. Sería un partner, al igual que lo es el FC Barcelona y el Atlético de Madrid. Y luego hay una diferencia, ¿no?, entre el partner y el partner premium. El Barça es partner premium, y bueno, también está el Borussia Dortmund, y otro equipo que no recuerdo cuál. Y vamos, en principio, y si se confirma, pues a mí me parecería, me parecería bien, pues el Valencia sería partner premium. Todo esto se tiene que confirmar de todas maneras, aunque no fuese partner premium, al final, nada, con que las caras de los jugadores salgan, pues yo me daría por bastante pagado. Vale, pues la cosa es esa. Un supuesto acuerdo que supliría a rey muerto repuesto lo que estábamos haciendo ahora mismo con EA Sports, con FIFA, pues lo pasaríamos a hacer con Pro Evolution. Todas estas cositas que hacen para los chiquillos, que cuando montan cualquier cosa al lado del Mestalla, que se juega a FIFA, pues en principio ahora se jugaría a Pro Evolution Soccer. Y bueno, lo más importante, por supuesto, para mí es que apareciesen todas las caras reales, no tuvieses que depender de parches para tener la equipación oficial. Tendríamos el Valencia de fútbol con nuestro Blue Products, nuevo patrocinador del Valencia. Y por lo visto, y salvo que se desmienta, que yo sepa, este movimiento, al igual que el contrato con EA Sports, lo hizo nuestro antiguo director de marketing, recientemente se ha desvinculado del Valencia, ha terminado su labor allí, Damián Vidagain, que la verdad es que desde Valencia no se le quiere mucho, no hablo de mi caso personal, pero no se le quiere mucho. De todas maneras, pues si fuese así, chapó por Damián, yo, eh, que se me echen al cuello todos los valencianistas y ches que quieran, pero si fuese así, chapó, tío, gracias, Damián Vidagain y que te vaya muy bien. Y sinceramente me gustaría, y bueno, y hablemos ahora de juegos de fútbol, ¿no? Porque esta era la noticia, pero hablemos de juegos de fútbol. Bueno, FIFA o Pro? Ahí hay, eso es subjetivo, ¿no? Cada uno tiene sus gustos. Yo me quedaba con el Pro, porque me lo pasaba más, más bien, me lo pasaba mejor jugando a Pro que a FIFA, pero es verdad que FIFA, desde que hizo este partner, pues todos los jugadores, que si el Mestalla, por cierto, el Mestalla aparecería también en Pro Evolution 2018, incluso sin confirmar, es que ya os digo, todo esto está por confirmar, sin confirmarse que lo eliminen de FIFA. En principio sí, pero bueno. Y pues el Mestalla estaría, que me gustaría mucho que también estuviera el diseño o el modelo que esté pensado ser el no Mestalla, que bueno, que obviamente no está hecho, que pensaba ser para el centenario, pero no va a ser. Pero en fin, molaría ese diseño virtual, como han hecho con el nuevo estadio de los chinos, del Wanda. Y hablando de chinos, no, el dueño del Valencia no es chino, es de Singapur. Que sea bueno o malo, ya es otra cosa. Pues eso, FIFA o Pro? Pues yo, más de Pro un poquito, pero bueno, desde que, eso, desde el 2012, pues estaban estas cosas con el FIFA y pues, pues te mola, ¿no? FIFA al final. Pero sinceramente, pues como juego me divertía más Pro. Y bueno, desde el Fox Engine, desde el Fox Engine, para mí FIFA ya terminó de morir. Pro siempre. Pero bueno, luego pasa, como decía, yo hablando de Konami, ¿no? Luego pasa lo que pasa entre Konami y Kojima y uno dice, oh, un poco que le den por el, por ahí, ¿no? Pero, repito, no sé, hay que dejarlo atrasado en el pasado, como decía Timon y Pumba. Entonces, uno tiene ese pequeño debate, ¿no? Porque uno tiene su corazoncito y, ¿qué hace? Pues, ahí está el pequeño debate. Yo, por mí, yo pasaba ya de Pro Evolution, pero pasaba totalmente, sobre todo desde los dos últimos, como igual pasaba de FIFA. Pero claro, me dicen esto ahora, que si van a licenciar al Valencia Club de Fútbol de manera oficial, y sus uniformes, y su Mestalla, y ya dices, ole, porque al fin y al cabo, siguen siendo los Pro Evolution, aunque pasase todo este jaleo con Kojima, siguen siendo con el Fox Engine, y aparte, pues, quien hace el Pro Evolution es el PST, no es Konami, no es Konami, Konami al final, pues, es una empresa. Pero bueno, 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 la cosa está ahí y me he vuelto a ilusionar. Todo esto, no sé si lo he dicho, esta información ha llegado a mis oídos, a mis ojos, de hecho, porque lo leí por internet, gracias a Dani Meroño, es un reportero de prensa deportiva aquí en Valencia, yo lo conocí por programas del Valencia Club de Fútbol, Deportes con Julio Insa, que es a imagen como a ratis, en fin, nada, cositas. Y, sorpresivamente, vamos, no me lo esperaba para nada, viendo cositas de la GamerG, coño, el speaker era Dani Meroño, entonces, bueno, desde entonces, le sigo y todo esto en Twitter, y puso el tuit, que en Valencia está en negociaciones con Konami, y yo dije, ¡ole! Entonces, a partir de ahí, bueno, ya se ha podido ver en varios sitios, como decía, fue en una entrevista de la cadena SER, está en varias webs, en fin, de, sobre todo de, de, de Deportes Valencianos, no de videojuegos como tal, que todavía se tiene que confirmar. Y nada, pues a mí, aquí me veis, con mi señora del Reino de Valencia, no, no, qué bonita. Y bueno, con mis camisetas, para dar la noticia. Chicos, a mí me gustaría mucho, por cierto, un saldo Fede, que me imagino que pasarás por ahí. Pues, pues, sí, ¿no? Yo creo que, que toca, que caiga, el Pro Evolution. Vosotros que sois, más de FIFA, más de Pro. Por cierto, ahora el día 22 de julio, torneito del FIFA, aquí en Canarias, con, Tecnalen Games, la Tecnalen Cup. En fin, es un torneito, en el que, todos los años se hace, con el Ayuntamiento de San Marta de Homé, pero bueno, esto es, esto es aparte. Obviamente, yo preparé el vídeo, y voy a estar encargado, del torneito. Subiré algún vídeo, ya subí el vídeo, de promoción al canal, y subiré algún vídeo, seguramente, de cómo es el torneo, de impresiones, de qué tal ha ido, en fin, una cosa ilusionante. Y, y terminemos ya, la verdad es que este nuevo Pro 2018, pues pinta bien. Es que desde que metieron el Fox Engine, remontó Pro Evolution, muchísimo. Ay, y, un poco lo de siempre, ¿no? Todos los FIFA's, bueno, no sé, no son los mismos de los años, sí, que le ponen ahora el modo Alex Hunter, el modo, ¿cómo se llama? The Journey. Bien, no está mal, cuanto más innoven, mejor. Pero al final, si, si el juego, como tal, a mí, personalmente, me gusta más Pro Evolution, incluso aún teniendo menos modos, como me lo paso mejor jugando el partido, que creo que es la clave, pues mira, me quedo con Pro, y, incluso, después de haber pasado todo esto, entre Konami, y Kojima, Pro Evolution sigue teniendo el Fox Engine, que me parece un motor, espectacular, sinceramente, ahí tenéis The Phantom Pain, totalmente estable, 1080 a 60 FPS, y, es un buen motor, lo ha demostrado, y cada año se mejora Pro Evolution, y, en serio, si licencian, al Valencia Club de Fútbol, el Mestalla, las camisetas, los jugadores, las caras, pues uno, uno le va a tirar el corazón valencianista, y, y seguramente caiga, nada, esto era, simplemente un poquito de información, yo sé que no es, el canal del, del Valencia, pero yo sí, soy del Valencia, y como el canal es mío, y la noticia es de videojuegos, porque al final está aquí, entre FIFA y Pro, FIFA y Pro, pues lo quería subir, porque yo sé que tengo, alguno, al que le va a gustar este vídeo, y, nada, yo me despido con esto, con un poco de suerte, todo esto se confirma, esperamos, más pronto que tarde, pero vamos, que no debería tardar, en principio, me gustaría, me gustaría, el Valencia Club de Fútbol, una portada del, Evolution, 2018, con el Valencia, igual que hizo, en su día FIFA, que podías comprar, el juego, con la carátula del equipo que quisieras, me gustaría mucho, en ese caso, yo creo que cae, en ese, me lo hacen así, con portada y todo, de mi Valencia Club de Fútbol, y yo creo que cae, bueno, pues nada, chicos, lo dejamos aquí, like, comentar favorito, suscripción totalmente gratuita, no hace falta que seas del Valencia, yo te quiero igual, estoy en un montón de redes sociales, siempre con el nombre, Jotawagrobatel, y nada, yo espero veros en próximos vídeos, majas, majos y valencianistas, y no valencianistas, y con Dios. Uuuh.